A ver, abramos consultorios, ¿no? Dicen gente, para ver qué es lo que se puede hacer ante los golpes del calor, porque hay muchos errores frecuentes. O sea, ponemos los ventiladores directamente con el cuerpo sudado, la deshidratación y demás. Y tenemos a dos grandes expertos en la mañana de hoy. De acuerdo. Primero vamos a empezar con el doctor Omar Neira. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que queríamos saber era, por ejemplo, lo que decía ahorita Julio, ¿no? Si es que ahora tenemos muchísimo en esta gran ola de calor, y lo que decía el doctor, ¿qué alimentos deberíamos consumir, verdad? ¿Cuáles son esos específicos que nos pueden ayudar a hidratarnos todavía más? Para eso estamos acá con la nutricionista, que nos va a dar a usted información sobre lo que debemos y lo que no debemos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Claro. Vamos a acompañarnos. Qué buena mesa, doctora. Buenos días, René. ¿Cómo son productos hidratados? Mari, Julio. Sí, efectivamente la alimentación ayuda muchísimo a poder regular la temperatura del cuerpo, ya que nos va a hidratar. Los alimentos, como las frutas y las verduras, contienen más del 95% de agua. Entonces nosotros tenemos en nuestro organismo obviamente más del 80% de agua y necesitamos regular nuestra temperatura del cuerpo con agua y también con alimentos ricos en agua. Pierina, y tú que eres una experta además, eres un atrometo en todo lo que es nutrición, ¿qué fruta nos has traído aparte de las uvas, la mandarina que es tan rica y que pueden no reemplazar al agua, pero ayudar, ¿no? Todas las frutas contienen mucho porcentaje de agua, pero hay algunas que tienen más porcentaje de agua, como por ejemplo la sandía, la papaya, la piña. Tenemos las naranjas que son deliciosas y también nos da esa sensación de saciedad por su... Pero al mismo tiempo tiene azúcar, ¿verdad? No es que tenga azúcar, tiene fructuosa. Y la fructuosa se metaboliza diferente a la sacarosa que es el azúcar. ¿Y qué pasa con el jugo de naranja? Que mucha gente dice, no, el jugo de naranja hay que tener cuidado, porque también te puede elevar fructuosa. Efectivamente, lo que pasa, René y Julio, es que el jugo de naranja se pierde la vitamina C cuando se deja mucho tiempo. Entonces ya no estamos tomando un jugo de naranja, sino azúcar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchos que venían pasados y que son natural, pero bueno... Efectivamente, y aparte que la vitamina C es una vitamina muy sensible a la luz, al sol, e incluso al oxígeno, entonces por eso se va a recomendar siempre consumirlo inmediatamente o masticar la fruta, que es lo ideal. Parece que René no aguanta más si quiere una uva. Lo que pasa es que la uva es como gelatina prácticamente, parece agua. Claro, y aparte que es dulcecita, nosotros podemos consumir todas las frutas en cualquier horario, pero también un método muy efectivo para poder ver si nos estamos hidratando correctamente es el color de la orina. Cuando nuestra orina está más oscura es porque necesitamos tomar más líquido, hidratarnos mejor. Y cuando está más clara es porque ya estamos consumiendo la cantidad necesaria de líquidos. También hay que tener en cuenta la actividad física en la temporada, que ahorita estamos con un calor excesivo, y también a nuestros niños y adultos mayores cuidarlos mucho, porque a veces no piden agua y necesitan hidratarse. Necesitan ahora, y más allá de... Perdón, es la marcasita que la tenía la pregunta. Más allá de las frutas, digamos, ¿en qué momento uno tiene que tomar ya una especie de medicina, no quiero decir el nombre de la marca, electrolitos, por ejemplo? Electrolitos se va a recomendar cuando se hace actividad física excesiva. No si es que ustedes no hacen actividad física, ¿por qué? Porque puede dañar su salud. Simplemente con mucha actividad física se podría tomar electrolitos o también si es que están deshidratados. Gerina, y para no irnos en esto, la gente nos está preguntando en el interno y se ha quedado también con el tema del jugo de naranja y los jugos. Sí. O sea, uno lo prepara e inmediatamente tiene que tomárselo. Siempre yo... Ah, sí, es. No, querida, además tomá una... No, 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 no. Hay que hidratarse, hay que hidratarse. Sí, sí, se va a recomendar siempre consumirlos inmediatamente porque, como repito, las vitaminas como las hidrosolubles, como las que son potentes antioxidantes, como la vitamina C, suele perderse rápidamente con el sol, con el oxígeno, incluso con el calor. Entonces, si dejas un jugo de naranja mucho tiempo, ya se pierde sus vitaminas prácticamente, ¿no? Entonces, estás tomando prácticamente agua con azúcar. Entonces, yo voy a recomendarle siempre consumir la fruta en el momento y de preferencia masticarla. Como el señor Gastelumén, directamente. Claro, que ella se le está comiendo. Ya no, ahorita se le está rosa con todo el mes. Ya no te vamos a... Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio.